Música Déjenme, dejen que comparta su alegría Al fin amigos son de cada día Y quiero que me ayuden a olvidar Y siganme, y digan sus geniales chascadillos Hoy vamos a reír como chiquitos Contáguenme con su felicidad Solo pido que no vayan a hablar De cosas que a momentos me la hagan recordar La noche aún es larga Y no quiero amargar La dicha de ignorarla Hoy quiero quemar con mucho vino La huella del ratazo Sé que mientras canto su figura Descansa en otros brazos Por eso necesito no pensar Amigos son de cada día Que tenga mi silla Muchas copas La quiero ir a buscar Por eso necesito no pensar Amigos no me vayan a dejar Que tenga mi silla Con muchas copas La quiero ir a buscar Amigos no me vayan a dar Amores que matan Amores que matan Esos no se olvidan Que dejan el alma Que dejan el alma Con melancolía De ese amor fue el tuyo De ese amor fue el tuyo Y me dejaste herido A mi alma sangraste A mi alma sangraste Y le quitaste el tuyo Yo no sé por qué Siempre recordamos A quien hizo daño Y siempre brindamos Por que sean felices Aunque nuestras vidas Dejen cicatrices De ese amor fue el tuyo De ese amor fue el tuyo Y me dejaste herido A mi alma sangraste A mi alma sangraste Y le quitaste el tuyo Yo no sé por qué Siempre recordamos A quien hizo daño Y siempre brindamos Por que sean felices Aunque nuestras vidas Dejen cicatrices 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 ¡Suscríbete!